Entre hoy o mañana más tardar, seguramente sea hoy porque está viajando a Estados Unidos el fin de semana. Hoy además tiene una reunión clave con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista y senador del Frente Amplio, a quien tenemos aquí. Juan, buenos días, gracias por venir. Juan, vas a tener la penúltima palabra porque de todas las reuniones va a ser la última en la reunión contigo. Sí, pero eso es de reunión clave, no. Una más, decimos. Es una más. Bueno, pero ya hablaste vos con Martínez y con Cose, ¿no? Ayer conversamos telefónicamente, hablamos. En realidad gran parte de lo que seguramente desarrollemos hoy con un poco más de tranquilidad ya lo sabe, porque nosotros estuvimos reunidos hasta cerca de la medianoche del martes y entonces como ayer empezamos la serie de contactos bilaterales con otros sectores del Frente Amplio, íbamos a hablar obviamente de la fórmula, iba a implicar esto que habláramos de Daniel Martínez y que habláramos también de Carolina Cose, nos pareció oportuno que antes de empezar esto ellos mismos supieran que era lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que el caudal de votos que tú representás con la candidatura de Óscar Andrade no es menor en esta negociación. Bueno, esto es parte de lo que hay un antes y después de la elección interna, ¿no? Claro, claro. Porque también es obvio que está directamente relacionado al comportamiento electoral de Óscar Andrade, la campaña de los sectores que estuvimos trabajando atrás. Pero más que nada a nosotros nos preocupa que esté transcurriendo las horas, el tiempo y esto se haya tratado, mal tratado me parece el tema. ¿Por la demora? No, más que por la demora. Nosotros anoche estuvimos reunidos con otros sectores y recordábamos, ¿no? En la elección del 2014 demoramos 10 días después de la elección interna antes de denunciar la fórmula como iba a estar compuesta. 10 días. Pero en la anterior, la de 2009, 17 días. Ajá. Claro, en la primera elección se hizo en el mismo momento que se proclamó a Tabaré Vázquez, se proclamó y Tabaré levantó la mano de Nino Boya y dijo acá también compañero de fórmula. Venía medio cocinadito ya, venía medio conversado. Ya habían sido compañeros de fórmula. Ya habían sido. No, mismo en el 99. Pero, o sea, nosotros hemos tenido todos los escenarios. Acá hay varias cosas que nos fueron colocando en la situación que estamos. Parece que si no resolviéramos la fórmula... Nunca la elección de un vicepresidente les cotó tanto como en esta administración, ¿no? Sí, o porque se hizo público. Me parece que el manejo público de todo este tema y varios siempre generan dentro del Frente Amplio todo es un poco más lento porque son muchos sectores y muchos organismos. ¿Quién es responsable de eso, de ese mal manejo? Todos. Yo soy uno de los responsables. Si hay un problema del Frente Amplio, yo soy dirigente del Frente Amplio, no me puedo lavar las culpas. ¿Y a quién respalda el Partido Comunista? O sea, nosotros no tenemos un nombre propio. Nosotros no vamos a esta reunión con Daniel Martínez ahora, en el transcurso del día de hoy, a colocar un nombre arriba de la mesa. O sea, agregaríamos más líos en vez de solucionar. Pero respaldan a Carolina Cose, por ejemplo. Como nunca la... Nosotros no tenemos poder de veto, no la vamos a vetar. La decisión que tome Daniel Martínez, ¿qué valoramos nosotros? Hay que tener en cuenta a la hora de tener la decisión de quién va a ser el compañero Fórmula, primero resultado electoral, ya se decidió. Juan, se metieron en un brete al elegir una fórmula paritaria, porque está claro, quedaron Cose y Andrade muy cerca, casi un empate técnico en las votaciones. Hoy se está discutiendo que la fórmula tiene que tener armonía, evidentemente no la hay entre Martínez y Cose, sino esto ya estaría resuelto desde el domingo mismo. Andrade podría ser un candidato con las características que estarían nombrando. ¿Necesitarían un Andrade mujer en el Partido Comunista? Sí, hay varias bromas respecto a eso, pero es muy difícil cuestionar una resolución que ya tomó un organismo. Si sos respetuoso, efectivamente, no es un problema de gustos. En su momento, creo que fue en un plenario nacional en el 2017, hace más de dos años se decidió... Mujica les pasó la factura ahora, en aquel momento dice, nos hicieron esto cuando... Te das cuenta, nosotros no habremos hecho lo suficiente. No convendrá bajar la pelota al piso, esperar a ver qué pasa, qué ocurre. Pero también en este escenario que estamos hablando, en el escenario político en general, el peso de la mujer, el rol de la mujer en el escenario político, hace que fuera muy difícil que no tuviéramos. Pero la elegís pero no te embretás. Claro. No te obligás. O podías tener otra forma de decidirlo. El referente feminista y de izquierda, Teresa Herrera, dijo, si era un varón, cose, no la vapuleaban así. Y que está siendo muy desprolijo todo. Porque era la candidata evidente. Además, ella rompió un poco el acuerdo de no salir a decir, la fórmula habría que hacerla el domingo. Tengo 65 mil votantes. Mira, yo no escuché a esa señora, pero no, no, creo que hace un análisis equivocado, porque no se está discutiendo sacar a Carolina para poner un varón, se está discutiendo entre quién es la candidata mujer que sea... Claro, pero hay como una, parecería que fuera, bueno, como tiene que ser mujer, no importa si tuvo tantos votos, si ya era precandidata y estaba, y podía, para el Frente Amplio estaba considerada, podía ser presidenta, ¿por qué no puede ser vicepresidenta? Y ahora hay un desfiladero que llega hasta Natal Herrero, que da un síntoma de desprolijidad. Sí, bueno, eso es lo que nos preocupaba a nosotros. Por eso empezamos ayer. Nosotros estábamos metiendo en el análisis interno de lo que había sido en un balance político, de las elecciones, queríamos trabajar hacia adelante para rápidamente ponernos, faltan 110 días, 111 días, hoy para las elecciones nacionales, o sea, hay una cuenta regresiva que no nos espera para ver qué tiempo vamos a recibirnos. Y para los comunistas, Carolina Cosa tiene las cualidades necesarias como para ser vicepresidenta. Sí, pero también la media docena de nombres que el martes se manejaba en el Parlamento, mientras estábamos sucediendo. O sea que los votos no pesan para esta. No, 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 no es un problema solo de votos, es un problema de... ¿Cuánto pesa? ¿Daniel Martínez? Sí. Y Daniel Martínez, nosotros le hemos cedido a la derecha, el mismo compañero nuestro, el candidato, Oscar Andrade, salió a decir esto, le cedemos toda la derecha porque tiene un rol fundamental, ahora va a tener que cedir su compañera de fórmula para todo un proceso político importante. O sea que, en definitiva, lo que está haciendo el Frente Amplio es respaldar al candidato a presidente, porque ayer se reunieron el Partido Comunista, el MPP, el Asterismo, el Partido Socialista, si juntan los votos, en realidad toman la decisión que quieran con respecto a la vicepresidencia. Sí. Pero la decisión es, bueno, la responsabilidad la tiene Martínez, ha dialogado con todos, esperamos que él resuelva bien. Entre otras cosas, sí, tiene ese relato, pero no solo eso. Si fuera solo eso, también sería un momento de discusión política. En el Frente Amplio, todo lo que tenés que hacer, tiene que tener especial cuidado en buscar el equilibrio, en que ninguna cosa desequilibre la unidad interna. La búsqueda del consenso es un ejercicio permanente dentro del Frente Amplio. O sea, vos tenés que tener en cuenta quién fue electo, tenés que tener en cuenta los cuatro que concursaron, que compitieron, tenés que tener en cuenta el peso de las listas, cómo salieron respaldadas electoralmente. Tiene la última palabra, pero si hay un nombre que le hace mucho ruido a un espacio que tuvo una votación importante, como el Partido Comunista o el MPP, ellos pueden decir que no, o antes en el diálogo se va a llegar a descartar los nombres, que no les convenzan a ustedes. Hago un ejemplo concreto. Si el electo hubiese sido yo y ustedes tuvieran que esperar qué resuelvo para comunicarme, ustedes no estarían solo de brazos cruzados esperando sentir y a sentir lo que yo diga. Debe ser una propuesta en la cual debo colocar la iniciativa, colocamos una propuesta acá y debe tener una mirada con ustedes que efectivamente no haya ninguna cosa que choque, que roce, que complique en esa mirada. Claro, pero a la vez uno piensa, ¿no? La fórmula por resolución del plenario es paritaria. Carolina Cose es una mujer. Muchos piensan, como ustedes, que tienen las cualidades necesarias para ser vicepresidenta. Participó en la carrera, ¿no? Para ser candidata a presidenta. Bueno, quedó segunda, obtuvo 65.000 votos. Si Martínez representa quizás a un sector del Frente Amplio, ella representa a otro porque tuvo el respaldo del MPP. ¿Qué más falta para que no sea Carolina Cose? Constanza Moraida también fue la segunda de Tabarevá, que no fue la vicepresidenta y nadie discutió ese tema. Sí, en una elección distinta a esta, ¿no? Todas son distintas. Pero el Frente Amplio es el mismo. Y pregunto, en un momento se habló de la posibilidad de que Oscar Andrade fuera parte de la fórmula, más allá de la paritaria. Y desde el Partido Comunista dicen que el Partido Comunista fueron los primeros en descartar esa posibilidad. De hecho, ocurrió el lunes algo muy particular. Andrade fue consultado por la prensa y dijo que Cose y Martínez le hablaban al mismo electorado, como diciendo, esta fórmula no, porque le hablan al mismo electorado. Y después los comunistas, cuando se juntaron, tuvieron otra decisión, ¿no? O otra opinión al respecto. De hecho, hubo como una desautorización de tu parte de lo que había hecho Oscar Andrade el lunes. No, no. Primero, yo de mi parte personal, no. Yo siempre he trasladado las resoluciones colectivas del partido. Bueno, desde... Mi opinión personal pesa bastante poco. La desautorización colectiva, quiero decir. Claro, la discusión es colectiva, sí. Yo mismo he marcado opiniones públicas en un sentido. Después se reúne el partido y hace un análisis distinto y no tengo ningún tipo de problema en trabajar sobre lo que se resolvió colectivamente. Colectivamente, el Partido Comunista decidió que no era bueno tampoco que Oscar Andrade fuera parte de la fórmula. Digo, porque los votos estaban... No, pero nosotros no presionamos. El mismo Oscar Andrade durante su campaña, Oscar lo fue aclarando y diciendo, él no estaba compitiendo para vice, él competía para presidente, hizo excelente campaña, lo impulsamos, trabajamos, tuvo muchas más adhesiones que solo los comunistas. Somos muchos, pero no tantos los comunistas, como el resultado electoral que tuvo. Pero no era esa la discusión. Llegó a decir públicamente de que a Le parecía importante el peso de la mujer y la incidencia que tenía que tener en la integración de la fórmula. Y todavía propuso a alguien del sector de movimiento social. Lo propuso, también lo dijo. Y es verdad que también dijo eso el lunes cuando conversó con Daniel Martínez, porque después uno se pone a hablar de perfiles. Y efectivamente tienen perfiles similares, Daniel y Carolina. Esto, pero no estamos haciendo ningún tipo de descubrimiento. Lo que nosotros, ¿qué priorizamos a la luz de todas estas discusiones y de muchas más cosas que no nos da el tiempo para discutir, que ustedes están embuchados por decirla, que le estamos leyendo, o que podría agregar yo? El problema para nosotros es que termine el manoseo de nombres y que de una vez por todas, así demoremos un poco más, discutamos esto en orgánica, acordemos y presentemos al electorado frente amplista una fórmula que reúna el consenso en la mayor amplitud posible. Juan, ¿qué persona les está poniendo la oposición cuando la calle POU, ya el mismo domingo, designó su fórmula? Pero, mira, no es la primera vez, tampoco esto es la primera vez. Van varias veces que haces el Partido Nacional. La misma noche, un partido que no tiene masas que consultar, un partido que no tiene militantes que preguntarle qué le opinan. Se juntan cuatro o cinco dirigentes, nos ponemos de acuerdo y decidimos, se terminó y los demás acatan. Así es el Partido Nacional. Es una forma de entender la democracia interna de los partidos distintas. No es un problema de gusto, es distinta. Bueno, pero Martínez está reuniendo con los principales dirigentes. Es otra cosa, por eso se está convocando. Es una reunión popular, no es una reunión. Pero además después de... No lo va a resolver la convención ni el plenario. O sea, al final sí, pero ahora lo están resolviendo los dirigentes. Pero después el camino de la interna orgánica es, si hoy, supongamos, en el mejor de los casos, hoy aparece el nombre. O resuelve, se inclina por colocar el nombre de una compañera. Mira, para mí esta compañera reúne las condiciones, tengo compatibilidad, aceptó. ¿A quién se lo preguntará? Supongo que se lo dirá al presidente del Frente Amplio. El presidente del Frente Amplio de inmediato convocará a una instancia orgánica o a los referentes principales de cada uno de los 30 sectores del Frente Amplio. Y luego comienza el proceso. Secretariado, mesa política y plenario... Sí, está bien, pero el punto de partida es cupular, ¿no? Es igual que en el caso de otros partidos. Se reúnen los principales referentes de los sectores, le dicen, candidato, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, vamos a la convención y se vota. Sí, es así. ¿A qué hora se reúnen hoy? Ahora, media mañana. Mira, nosotros lo que pedimos solamente, no era condición ni nada, pero lo que no nos gusta es que si vamos a discutir con los compañeros, que lo hagamos en el medio de una conferencia de prensa, estando obligados a salir y declarar. Vamos a decir más o menos esto, pero capaz que tenemos algún poquitito más para decir, y seguramente nos dirán más cosas en el que tiene, pero no necesariamente todo lo que hagas en política tiene que ser con tremenda movilización de medios de comunicación. Hay veces que no ayuda, hay veces. Hay veces que nosotros estamos deseando, no hay ninguna cámara, ningún periodista que nos pregunte algo. Juan. Pero esta no es la oportunidad. Está quedando perdido en la discusión hacia dónde el frente... Es difícil. No, en la discusión está quedando perdido hacia dónde el frente va a llevar también lo que es su programa, ¿no? Porque el programa estaba planteado con distintos énfasis en la campaña y es verdad que ganó Daniel Martínez, pero también es verdad que hay énfasis parecidos en algo de lo que planteaba Cose y Andrade y esas dos expresiones electorales juntas son mayoría en realidad ahora en la interna. ¿Hacia dónde se va a llevar el programa? ¿Cuánto hay que conversar de eso también y no sólo de quién es la vicepresidenta? Viste que las líneas generales programáticas se aprobaron en el Congreso del año pasado. Gran parte en el mismo Congreso, muchas de ellas por unanimidad o con muchísimos votos de amplitud, las minorías de Anasigua y el resto se complementó este año en un plenario nacional. Esas son las grandes líneas. Un libro así, ¿no? Es tremendo. Ahora la fórmula electa, la fórmula resuelta y el equipo de gobierno que se forme tiene que traer a tierra eso porque hay muchas generalidades. Es otro decir, debemos seguir insistiendo en una política de desarrollo y la construcción de vivienda, bajar los precios y los costos de adquirir y un montón de cosas más. Está bien, en titulares nadie se pone en contra de eso. ¿Cómo lo llevas a tierra? ¿Qué presupuesto tenés? ¿Qué medidas vas a tomar? Así, en educación y en salud, en todas las que tengamos que tomar, yo creo que hay una segunda parte, yo creo no, siempre hubo una segunda parte de cómo eso se acota un poco más con medidas concretas e iniciativas que se van desarrollando a lo largo de los cinco años del gobierno. Ajá, esto a la ciudadanía se lo va a presentar antes de octubre, digamos. Perdón, y ahí es donde adquiere el perfil propio de la fórmula electa y al presidente, le pone su impronta, ¿no? ¿Dónde va a colocar los énfasis? Todos son resoluciones, pero algunas se van a priorizar. También el orden de donde colocás vos, en este caso sí que el orden de los factores puede cambiar el producto. Dos veces dijo le cedemos la derecha a Martínez, hay que hacer alguna lectura ahí. La reunión entonces, es en un rato, resumiendo, es en un rato, Martínez evidentemente ya tiene un nombre que lo que está buscando es la, o más de un nombre que está buscando la aprobación en todos los sectores. Hoy es la última reunión, después de esa reunión ya dice que, ¿quién sería? Daniel, ayer cuando buscábamos qué lugar en la agenda, ayer decía, era imposible, tenía como los médicos una reunión por hora, tenía Daniel. ya se va afuera, entra y entra y sale, entra y sale. Y me decía, a ver, dice, busquemos mañana en la mañana, yo podía, porque en la tarde hay muchas comisiones, soy en el Senado, dice, está, porque así me queda y el nombro dos reuniones más. O sea que después de la, puede no ser la determinante la reunión de la partida de comisiones, puede haber un par de reuniones más, o tal vez directamente con las posibles implicadas. Pero se va a cerrar porque el sábado Martínez viaja al país del tío Samo, o sea que si no... Nosotros teníamos... ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la noticia ayer de que su voluntad era hoy a... Hoy. Anunciar. Hoy tener la fórmula. Hoy. Lo de Natario Leiro de Rambla no te disgusta. No, la verdad es que es un nombre potable. Para Rambla. Para Rambla. Juan Castillo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir alex. Vamos a recibir alex. Vamos a recibir alex. Vamos a recibir alex. Vamos a recibir alex.